La, 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 la... Sueño mi vida que eres mía a mi lado Son estos delirios de un eterno prenecí Anda, corre, dame una esperanza No vas a encontrar a nadie que te quiera amar Ya podrás tú comprender Lo que yo siento por tu ser Por eso, vida, vida mía La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ya podrás tú comprender Lo que yo siento por tu ser Por eso, vida, vida mía La, 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 la... 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 Amén